Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. 513 votos se contabilizaron en la jornada de elección de Venezuela en Aruba. Primer ministro de la isla hace apelación para transparencia en proceso y resultados de Venezuela. Miles de venezolanos alrededor del mundo con lágrimas dicen que no quieren volver a su tierra. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un bendecido martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad, con lo ocurrido el pasado 28 de julio en las elecciones de Venezuela y acá en Aruba, teníamos un total de 1.366 venezolanos que estaban aptos para ejercer su derecho. El pasado 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela y acá en Aruba teníamos un total de 1.366 personas que se registraron para ejercer su derecho al voto. Si comparamos con las elecciones del año 2020, fueron 250 personas más que se registraron en las últimas votaciones. Sin embargo, la realidad es que no todos fueron a votar. Solo de estos 1.366, 513 personas votaron en las tres diferentes mesas de votación que habían en el consulado venezolano en Aruba, ejerciendo así su derecho, lo que significa que solo el 37.5% de los registrados votaron. Esto también indicaron que los resultados mostraron acá en la isla que 425 personas lo hicieron por el candidato Ed Mundo, mientras que 88 personas lo hicieron por Nicolás Maduro. Tuvimos la oportunidad de hablar con la coordinadora Laura de Con Venezuela y nos indicó que hay algo que resaltar y es que Aruba es el único país en el mundo en donde el chavismo había ganado en los últimos 25 años, a excepción en el tiempo de Enrique Capriles, que también hubo una pequeña diferencia. Sin embargo, ellos están contentos con el resultado de las elecciones presidenciales, donde tuvieron un triunfo condutente en donde la comunidad venezolana que reside en Aruba, a pesar de que no fueron todos los que estaban inscritos para ejercerse el derecho, lo hicieron. Muchos de ellos votaron por su candidato Ed Mundo. Ante esto también el gobierno de Aruba, en caso, en este, la primer ministro de la isla, la señora Ava Leeway Vercruz, a través de las redes sociales, publicó una imagen en la cual se pedía y se hacía la apelación para la transparencia en el proceso, no solamente de votación, pero también para el conteo de los votos. Esta fue la imagen. El pasado domingo 28 de julio, el pueblo venezolano salió a votar en masa. El gobierno de Aruba, también a través de sus redes sociales, dijo lo siguiente. El gobierno opina que la voluntad democrática se debe respetar. Nosotros en Aruba y en el reino holandés estamos preocupados por los desarrollos más recientes y se hace una apelación a la transparencia completa en el proceso electoral y en el manejo del resultado, según lo que indicó la primer ministro en una publicación que hizo a través de las redes sociales. Sabemos que es importante también cómo es la postura que han tenido diferentes mandatarios a nivel internacional frente a la situación que se llevó a cabo el pasado domingo 28 de julio. La apelación, según lo que indicó la primer ministro Evelin Weyver Cruz, es a la transparencia dentro del proceso y el resultado electoral en Venezuela. Empezamos nuestra ronda internacional con lo ocurrido en diferentes países, exactamente en Colombia, en Bogotá, donde muchos venezolanos se habían concentrado a ejercer su derecho el pasado domingo y, sin embargo, después del conteo y después de lo que indicó el Consejo Nacional Electoral que daba como ganador a Nicolás Maduro, muchos de ellos tuvieron lágrimas en sus rostros. El dolor y la frustración era lo que reinaba entre ellos. Impotencia, confusión, desesperación y mucha, mucha tristeza vivieron los miles de venezolanos concentrados en Bogotá, deseando despertar de la pesadilla que, según ellos, se llama Nicolás Maduro y el régimen chavista. La emoción y la esperanza que llevaron durante la jornada electoral se disipó con el pasar de las horas. El abrazo que con ansias querían dar a sus familiares de regreso a casa, al parecer se ha postergado. Para ellos, quién sabe cuánto tiempo más. Queremos ir y regresar con nuestra familia porque nos duele, ya que hay gente que no quieren estar, ya que hay niños que quieren regresar a ver a su familia. Tristemente tuve la fortuna de que mi hija naciera en un país de donde no es su sangre, de donde no es sus orígenes. Tristemente, mi hija la tuve que ver nacer en otro país que no fue el de sus padres. Lo que sí es cierto es que desde aquí, en un país que no lo llaman suyo, pero que los ha recibido con los brazos abiertos, seguirán ondeando el honor de esas ocho estrellas de su bandera, seguirán cantando a grito orido el himno, su himno, hasta gritar por fin Venezuela es libre. Y un punto importante fue que muchos venezolanos también se dirigieron a Venezuela a través de la frontera a poder ejercer su derecho en su país, a pesar de todas las trabas que sabemos que existen en la frontera. Hoy, ya muchos regresando y retornando hacia diferentes países, como por ejemplo Colombia, reina entre ellos la decepción. Esta imagen, que ayer advertía lo que sería una anhelada fiesta histórica en Cúcuta, protagonizada por miles de venezolanos que veían cerca el sueño de regresar a su país, contrastó con el silencio en la frontera que se percibía esta madrugada. Fue un difícil amanecer en el Puente Internacional Simón Bolívar. Tristeza. Cuénteme cómo vivió este momento, con quien estaba ya, con la familia. A las 7 de la mañana, autoridades de Colombia y Venezuela hacían lo suyo de cada lado. Quitaron vallas y tanquetas. Desde San Antonio del Táchira, decenas de motociclistas cruzaron a Cúcuta. Y por los pasos peatonales, venezolanos con maletas dejaban ver que emprenderían un largo viaje otra vez. ¿Dónde estuvo estos días? ¿Dónde conocieron resultados? Acá, esperando que mi familia me pudiera dar noticias, para ver si me alegraba, pero bueno, no. Y bueno, nada, ya tengo 6 años que no veo a mi familia, y ya que me toca cruzar y verla y volverme a ir, porque no me quiero quedar. Mi hijo no merece esto. ¿Dónde está con usted? En Perú, mientras yo venía a ver qué pasaba, y ahí decidía. Mientras no. Y es que las cuentas que el Consejo Nacional Electoral presentó confirmando la reelección de Nicolás Maduro no le cuadran a millones de venezolanos. Para ellos, las imágenes de votantes en sus ciudades decían otra cosa. Ya está bueno seguir convalidando un régimen que es usurpador y se ha demostrado en las urnas. Ayer las filas eran interminables. Es un fraude, un megafraude, una traición a la voluntad popular del pueblo venezolano. De acuerdo a los sondeos que hemos estado recibiendo, pues, él no llegó a más del 30% de la intención de voto. Y yo creo que es difícil para un individuo o un grupo de individuos seguir maltratando al pueblo venezolano, que ya le está diciendo, mira, basta. Ya lo han hecho por 20 y pico de años y queremos un cambio. La tristeza, impotencia y frustración son solo algunos de los sentimientos que hoy tiene a los venezolanos casi sin palabras. Yo quiero volver a mi país, cuando todo se arregle, porque nosotros estamos pasando también mucho trabajo. ¿Qué es lo que más extraña de su país? Mi casa. Y es que también en medio de las lágrimas y pasando de la rabia a la tristeza, miles de venezolanos se concentraron también en Perú, exactamente a las afueras del consulado, allí al momento que se dieron a conocer los resultados por parte del CNI. Muchos de ellos con lágrimas indicaban que no podían volver hacia su país, a su país Venezuela, y también indicaban que la ilusión que tenía era que sus familiares que todavía se encuentran en Venezuela pudieran conocer a muchos de los niños que lamentablemente no nacieron en este país, sino que tuvieron que ver otro país nacer. La frustración, la decepción y el desencanto culmaron los exteriores de la Embajada de Venezuela en el Cercado de Lima. ¡Fraude! ¡Ibamos ganando! Me veo bastante dolida, señora. Mucho dolor y mucho sentimiento. Nos arrebataron la victoria de una manera tan escrupulosa y la verdad que nos rompe el corazón a todos. ¡Era mejor uruguay! ¡Era mejor la computadora! ¡Se muerió! ¡Porque el hizo morir a mi papá en una cola gasolina! Eran miles de ciudadanos venezolanos que poco después de las 11 de la noche de este 28 de julio en Perú, acababan de escuchar el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dio por ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con un 51.2% de los votos al 80% de actas escrutadas. ¡Fraude! 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 Los militares deberían estar para protegerlos. ¡No nos quieren! ¡No odian! ¡Tienen un precio! ¡No valen nada! Escenas de motocicletas abarrotaron el Parque Cervantes, donde recibieron la noticia y con ello perdían la esperanza de volver a su país, Venezuela. Yo tengo seis años fuera de mi casa. Murió mi papá. Tengo una tía en cama. Y la dejé hermosa, radiante. Y llego a mi casa. Cuando vuelva, no llego a nadie. ¡Mi papi ya me estaba esperando! La indignación fue tal que un grupo lanzó botellas a la Embajada de Venezuela en Perú, situación que fue rápidamente controlada por la Policía Nacional. Sin embargo, entre los miles de sueños rotos tras los primeros resultados oficiales de las elecciones venezolanas, aún se escuchan gritos de esperanza. Los más de un millón de venezolanos que reciben Perú. En las terminales de distintos países en los que se concentraban también muchos de los venezolanos, quienes estuvieron allí indicando y con la voz entrecortada que ahora tenían que retornar una vez más a países como Chile, como Colombia, como Perú, a volver a estar a lo mismo porque no pueden volver a Venezuela. Ellos tenían la esperanza y la fe que si hubiese de pronto un nuevo mandato, podían retornar hacia su país. La profunda tristeza que sienten hoy los venezolanos migrantes es evidente. Basta con ver sus rostros llenos de lágrimas, de angustia, de dolor. De todo lo que les ha pasado, tal vez lo que más les duele son sus viejos, esos que esperaban volver a ver después de años de soledad. Mi mamá. Definitivamente no poder estar con mi mamá es lo más difícil. ¿Pensabas ya que la podía ir a ver? Era la intención. Ya es imposible. Ya no. Tenía la esperanza de verla ahorita. Mi mamá no conoce a mi hijo. Tenía la esperanza de verla ahorita y no se puede. La voz se les corta cuando hablan de esos sueños e ilusiones rotas. Tristeza porque pues tenían la esperanza de volver a ver a la familia, a toda esa familia que extrañamos. ¿A quién quería ver usted? A todos. Tenemos esas esperanzas, la verdad. Pero después de las elecciones se murieron las esperanzas que había. Porque muchos estaban tan ilusionados de poder regresar a su país y ahora creen que jamás volverá. Las esperanzas de quedarse en Venezuela. Murieron. Mis esperanzas murieron ayer. Esta mujer, por ejemplo, viajó nueve días desde Chile, donde vive hace seis años. Y todo para poder votar. Cuenta que agarró a su niña, sus dos perritos y un par de maletas con la convicción de no volver a salir de Venezuela. Pero después de la noche de ayer tuvo que volverse a despedir de sus padres y de su patria. Mi esperanza era ir a radicarme allá, a vivir nuevamente en Venezuela. Pero como no hay el cambio, vuelve otra vez la dictadura. No, me regreso. Se devuelve para Chile. Sí. Y después del llanto llega la rabia. Decepcionante. Me siento impotente. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con la gripe aviar, según los expertos. Así se desarrolló la jornada de limpieza de playas en Rincón Beach, gracias a la iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba. ¡Vamos! 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 Continuamos con Con más información a través de Primera Plana, aunque no se habla mucho sobre lo que trata la gripe aviar, sin embargo muchos expertos han indicado que hay que tener mucha precaución con esta gripe que está afectando a más y más personas y también a muchos niños. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que tuitala. ¿Qué es la gripe aviar H5N2? Confirmado en laboratorio, así como la primera infección por el virus aviar H5 en una persona reportada en México. ¿Pero qué es la gripe aviar H5N2? De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad provocada por infección del virus de la influenza tipo A en aves. Este virus se encuentra naturalmente en aves acuáticas salvajes de todo el mundo y tiene la capacidad de infectar tanto a aves de corral domésticas como a otras especies de animales. A pesar de que normalmente no afecta a los seres humanos, se han registrado casos esporádicos de infecciones por el virus de la influenza aviar y hasta el momento se han reportado nueve subtipos de virus influenza tipo A. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el virus en humanos puede manifestarse con diferentes síntomas, debido a que no a todos les repercute de la misma manera. Sin embargo, entre los más comunes se encuentran tos, fiebre, casos de conjuntivitis, trastornos gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud indica que los síntomas en los humanos pueden variar desde una simple infección leve en las vías respiratorias superiores, hasta complicaciones graves como neumonía, síndrome de dificultad respiratorio aguda, shock e incluso la muerte. Es importante destacar que la gravedad de los síntomas puede depender de diversos factores, como la edad y el estado de salud general del individuo. La organización también ha informado que sí existe una vacuna contra esta enfermedad. Sin embargo, su aplicación solo está disponible para el ámbito avícola. Este fin de semana, un grupo de voluntarios, bajo la invitación de la Oficina de Turismo de Aruba, tuvieron la oportunidad de hacer la limpieza en las playas. En esta oportunidad, la elegida fue Rincón Beach, en donde ellos desde bien tempranito, desde las 6 de la mañana, estuvieron allí limpiando esta área tan bonita y de esta manera ayudar al medio ambiente. Podemos ser agentes del cambio y, como vimos, muchos voluntarios se han unido a esta gran causa. Nos encontramos en Rincón Beach, en donde la Oficina de Turismo de Aruba realizó esta iniciativa para que nosotros podamos ayudar a hacer el efecto dominó y dejar nuestra isla limpia de impurezas que pueden dejar de las personas o el marzo. Yo creo que es sumamente importante. Las playas son uno de nuestros atributos principales por lo cual los visitantes vienen, pero nosotros mismos, como las personas que viven aquí, nos encanta la playa y es importante cuidarlo. ¿De qué forma podemos pedirle a los demás que lo cuiden si nosotros mismos no lo cuidamos? Y por eso es que este tipo de iniciativas han empezado desde hace ya meses, pero lo estamos intensificando en este momento. Tenemos mucha gente que es muy responsable, que viene a disfrutar de las bonitas playas que tiene Aruba y, lastimosamente, no tienen conciencia de dejar de sucio. Por favor, cuando ven a Aruba, piden las playas. Por favor, llévense su sucio porque es un paraíso que nos dio Dios. Y por favor, consérvenlo. Al final, también es un tema de limpieza y de ver bien la isla. Yo la veo como parte ya de como si fuese mi casa y me gusta tenerla limpia. Me gustan este tipo de iniciativas, ya sean aquí en esta playa, en las playas del norte, lo que sea. Cualquier iniciativa que sea para limpiar o para mejorar el bienestar de la isla, realmente me interesa. Es como parte de una iniciativa que empezó el año pasado de, otra vez, recibíamos muchos mensajes del público mismo, de los locales que decían, la playa está muy sucia, los visitantes también, cómo podemos ayudar, podemos hacer algo juntos. Y entonces de ahí el equipo, el equipo de comunicaciones locales empezó con la iniciativa, junto con Banserio también, para así que sea una iniciativa nuestra de data, pero que la cargue la comunidad completa. Bueno, en primer lugar, no había motivación, ¿por qué me obligaron? Luego, que llegué acá y vi la situación, definitivamente es algo importante. Bueno, al final, de todo, el turismo, en nuestro lugar, y siempre hay que cuidarnos. Y es importante mantener lo nuestro limpio, nosotros hablamos siempre de Aruba, Tuchitera, Iba Tuchit, y definitivamente es bueno tenerlo en orden, y hay mucha, mucha basura aquí. Sería bonito que en el futuro se unan muchas más personas a estas causas, porque es algo importante. Exactamente, por esa necesidad de, yo no puedo pedir que tú cuides algo que yo no cuido. Si yo quiero que más personas lo hagan, tienen que empezar conmigo. Antes de que yo le pueda pedir a la comunidad hacerlo, yo tengo que hacerlo. Antes de que le pueda pedir a los visitantes hacerlo, yo tengo que hacerlo. Bueno, creo que hoy en día, en el mundo que vivimos, es muy importante conscientizar y también darle a las personas que están alrededor de nosotros un poquito de nuestro club en nuestra isla, nuestro mundo donde vivimos, en nuestras playas tan lindas que tenemos, un poquito de cariñito. Trabajamos en la industria hotelera, que creo que nuestra isla, el turismo es algo muy importante, tener a todas nuestras playas limpias, poder ser personas que estamos ayudando, colaborando, con todo este movimiento, me parece algo muy, muy lindo. Y me gustaría también que más personas se pudieran pedir a nuestra causa. Es increíblemente importante. Nosotros muchas veces pensamos, es solo un pedacito de papel o solo un plástico, pero solo un plástico por miles es muchísimo. Y entonces tener más personas que sean parte de esto, que quieran ser parte, que quieran recoger, que quieran mantener nuestra isla limpia, es sumamente importante. Porque empezamos con las playas, pero es mucho más que las playas. Es tener ese sentimiento de querer tener una isla limpia, una isla que se vea bien cuidada, bien mantenida. Y es muy, muy importante que cada persona sea parte de esto. Así que estamos felices de todos los voluntarios que recibimos para esto. Invito a todos a que se unan. Esto es algo muy importante. Cuando llegamos pensamos que iba a haber alguna que otra cosa como local. No me imaginaba que las playas podían estar tan sucias como las pudimos ver hoy. Fue rápidamente que logramos llenar bastante bolsas de basura y seguimos dando. Estoy enseñando a mi hijo ese ejemplo de que si hay que tirar un sucio, ¿dónde hay que tirarlo? Una basura. ¡Viviemos a Cuba! Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la campaña que tiene en estos momentos Purina Friskies y que tienen hasta mañana para poder participar. Have fun in the sun con Purina Friskies. Podrán ganar un All Inclusive Weekend State en Divi, Antamareina, Naruba y diferentes premios para tu gatito. Participar es muy fácil comprando dos productos de Purina Friskies a un valor mínimo de 25 florines. Escriban su nombre, su número de teléfono en el recibo original y depósítenlo en las cajas promocionales. Si no hay caja promocional, envíen su recibo al WhatsApp al 594-5860. O también podrán subir el recibo a través de www.loveyourcataruba.com. Último día para participar es el 31 de julio. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven que se adentró a las aguas de Argentina y tuvo una sorpresa encantadora y que nunca olvidará. Estuvo buceando con lobos marinos. Diego Castilla, un joven de 21 años y amantes del buceo, ha capturado la atención de miles en redes sociales con un encantador video que muestra un encuentro juguetón con varios lobos marinos, bebés en la Patagonia Argentina. Residente de la Patagonia desde hace 10 años, Castilla ha compartido a través de sus redes sociales diversas aventuras acuáticas, pero ninguna había generado tanto revuelo como esta. Me estoy convirtiendo en hombre lobo. Nunca imaginé que hubiese sido en un marino. Estos son las cosas que solo pueden pasar en Puerto Madryn, Patagonia Argentina y que me siguen dando el sentido de amor y el respeto por el mar, escribió el joven en su publicación. El video muestra al hombre bromeando con los animales y a uno de los pequeños mamíferos intentando subirse en su espalda. Allí también indicó en otra parte de la grabación que también si quería se lo podría llevar a su casa. El joven, aunque sabe que los lobos marinos son curiosos y sociables, no esperaba una interacción tan cercana y natural. Y los dejo en nuestra emisión de hoy martes con la sección de mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con un gato y un ratón que pareciera que fuera la serie de Tom y Jerry, pero esto es alejado de la realidad porque ellos son bien amigos y estas imágenes lo demuestran. Los animales son muy especiales y seguramente nos muestran esto, este video, entre un gato y un ratón. Allí convirtiéndose rápidamente en estrellas virtuales. Un reciente clip capturó la atención de millones de usuarios al mostrar a un pequeño gatito y un ratón en una serie de momentos que desafían la lógica y las expectativas. En lugar de la típica dinámica de depredador y presa, estos dos pequeños protagonistas nos brindan una lección de amistad inesperada, demostrando que incluso las diferencias más marcadas pueden dar lugar a reacciones también sorprendentes. En el video que se difundió como pólvora en las redes, observamos primero al gatito y al ratón en una típica escena de persecución. El gatito con sus ágiles movimientos y su mirada atenta sigue de cerca al ratón. Esta escena podría fácilmente terminar en un desenlace predecible, pero lo que sigue dejó a todos sus palabras. Lo más sorprendente es lo que ocurre después. En lugar de una casa violenta, el video muestra al gatito y al ratón descansando juntos con el ratón acurrucado al lado del gato. Este inesperado giro enterneció a los espectadores. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como primera plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Teleruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!